Gente, vamos ya al contacto con Francisco Ortiz, nuestro compañero, en la investigación de hechos de extorsión desde la misma cárcel de Tacumbú. Fran, muy buen día. Muy buenos días, Juan Carlos, para vos, para los compañeros y a todas las de la audiencia. Efectivamente, nos encontramos sobre 22 proyectadas y caballero, apenas a una cuadra y media de la cárcel de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. ¿Por qué estamos en este sitio? Porque agentes del departamento contra el crimen organizado están allanando la vivienda de un ex guardia cárcel de dicha penitenciaría. Estamos observando en estos momentos esta vivienda, la cual está siendo verificada por los intervinientes de la Policía Nacional, donde llegaron a detener a esta persona que supuestamente formaría parte de este esquema delictivo de estafa y de extorsión que opera desde la cárcel. Es bien sabido que desde la cárcel se hacen llamadas extorsivas, llamadas para estafas y supuestamente lo que se hacía en esta vivienda es el cobro o el envío, la transferencia del dinero a este lugar y finalmente desde este sitio se retiraba la plata para hacerla ingresar a la cárcel de Tacumbú. Estamos viendo que los agentes todavía están en pleno procedimiento. Están los intervinientes encabezados por el comisario Luis López, jefe de esta unidad. En breve seguramente vamos a tener detalles con él de todo lo que se pudo encontrar dentro de la vivienda, porque ahora están verificando las evidencias. El sospechoso se encuentra detenido y también de forma simultánea se están realizando otros allanamientos en distintos puntos, tanto de Asunción así como también del Departamento Central. El informe preliminar que tenemos es que esto es en seguimiento al operativo veneratio en relación a este esquema delictivo de estafa y de extorsión que opera desde la cárcel, Juan Carlos, compañeros. Sí, a ver, Francisco, esa casa, me pareció entender en la esquina donde empezaba el informe, es una boca de cobranza, opera como tal y en medio de estos trabajos hacían lo que estás mencionando, recibir el dinero. Efectivamente, en la vivienda funciona un local de boca de cobranzas justamente que sirve como fachada para que se reciban estos giros, estas transferencias y de esta forma también que las víctimas puedan, o mejor dicho, los integrantes del esquema puedan retirar desde este lugar el dinero el cual se enviaba a los números de esta casa, de este local comercial en los casos de estafa, de extorsión que se realizan desde la cárcel. Por eso, supuestamente, según siempre el relato de los intervinientes, es importante la detención de esta persona. Repetimos, es ex guardia cárcel, un lugar estratégico apenas a una cuadra y media de la cárcel de Tacumbú y vamos a ver qué resultados más se pueden tener con la salida de los intervinientes.